Dímelo baby, ¿todo bien? ¿Y este número? Ok, o sea que tú andas con la amiguita de Guanaco también. Y las dos están solas en la casa. Y tu papá sigue de viaje. Ok, eso me huele a party hoy. Pues dale mi amor, son las cinco y yo te veo como las ocho. Tengo mucho tiempo detrás de boya rogándote. Buscando la forma y la manera para convencerte. Que te escape conmigo en mi coche. Que te suelte conmigo una noche. Que lo hagamos bien rico sin reproche. Pero ya ves que tú eres mala. Porque a mí solo me deja con las ganas. Y nunca, nunca suelta nada, mujer. Ya la ves, ella solo es buena para calentarte. Mala, porque a mí solo me deja con las ganas. Y nunca, nunca suelta nada, mujer. Ya la ves, ella solo es buena para provocarte. Que yo vuelvo a caer en su trampa. Me llama de las dos, tipo de madrugada. Me dice que yo hago costado en la cama. Que me aliste y ay, que me vaya a su casa. Y nos vamos. Dime ya, que tú quieres hacer. Si tú quieres liberar el estrés. Y si quieres joder, entonces vamos a beber. Pero no me dejes con las ganas, mujer. Tengo mucho tiempo detrás de boya robándote. Buscándola por mí la manera para convencerte. Mala, es que a mí solo me deja con las ganas. Y nunca, nunca suelta nada, mujer. Ya la ves, ella solo es buena para calentarte. Mala, es que a mí solo me deja con las ganas. Y nunca, nunca suelta nada, mujer. Ya la ves, ella solo es buena para provocarte. Tengo un par de años conociéndote. Llevo un par de meses insinuándome. Los minutos se convierten en horas. Y no entiendo por qué te demoras, baby. Dime cómo la puedo hacer para ese perrito convencer. Justamente esa carita es la que me enamora. Y la forma en la que hablas, eso me detona. Te bebí por al que mal nos va. Llevamos tanto tiempo y no me hablas de tu intimidad. Hálame de ti un poco más. Se ve que no eres fácil, pero por ti soy capaz. Tengo un par de años conociéndote. Llevo varios meses insinuándome. Los minutos se convierten en horas. Entiendo por qué te demoras. Mi mala es que a mí solo me deja con la gana. Y nunca, nunca suelta nada, mujer. Ya la ves, ella solo es buena para calentarte. Mi mala es que a mí solo me deja con la gana. Y nunca, nunca suelta nada, mujer. Ya la ves, ella solo es buena para provocarte. En que vos no más te gusta provocarme, ¿verdad? Galante, el emperador. Te divertí haciendo besos. Tu juguetito sexual Ya dejaste de juego Now Guanaco Salvador No acepto ya mamá Fate, el que pone la presión Guanaco El único Aves el clásico Galante El emperador Panama Records P p s s s s s s Gracias.